de los extranjeros que están confirmados para la Liga Mexicana del Pacífico, la gran mayoría de los equipos ya han anunciado quienes serán sus tres refuerzos extranjeros para esta campaña y resaltan sobre todo tres conjuntos, Tomateros de Culiacán, los Naranjeros de Hermosillo y también los charros de Jalisco, Tomateros anunciando a tres pitchers, Alberto Valdonado, Anthony Vázquez y a Jaycee Ramírez, el nicaragüense. De confirmarse, tener como abridores a Jaycee y a Vázquez, de arranque de campaña, tendrían la rotación lejos más importante de toda la Liga Mexicana del Pacífico, ya que este par de jugadores extranjeros estarían sumando a Manny Barreda, a Héctor Daniel Rodríguez y a Edgar Arredondo, tres pitchers elite en la Liga Mexicana del Pacífico y en el béisbol mexicano. Y bueno, Valdonado es uno de los mejores relevistas que hay hoy por hoy en este béisbol, así que en picheo, Tomateros, luce como el número uno en toda la Liga del Pacífico. Naranjero de Hermosillo anunció a Kijan que es un pitcher que estuvo en la primera vuelta el año pasado y que se mostró fuera de Liga en otro nivel, a tal grado de que los medias rojas de Boston lo han ascendido este 2020 a las ligas mayores. Además del siempre rentable dominicano Francisco Peguero, que en cualquier Liga de México es una garantía. Y qué decir del cubano Yadiel Hernández, que ofensivamente es un pelotero de otra liga, es un pelotero de grandes ligas, literalmente hablando, ya que los nacionales de Washington ya lo tienen en sus filas en el equipo mayor. Por su parte, los charros de Jalisco presumirán a la tercia cubana encabezada por Henry Rutia, el MVP Dariel Álvarez, y el pitcher cubano ex ganador de triple corona, me refiero a Elian Leyva, quien tendrá una revancha en esta temporada, ya que el anterior tuvo notables altibajos, así que tomateros, naranjeros, y charros, deslumbran con sus tres refuerzos extranjeros. Los tres, los otros equipos restantes han anunciado la gran mayoría de sus refuerzos, pero no se comparan en el nivel que han mostrado los tres de los equipos antes mencionados. Amigos, los invitamos a que visite la página triple doble u punto de slugger punto com, ya que el jonronero y demon slugger les tenemos un regalo espectacular, ya que les ofrecemos envío totalmente gratis a toda la república mexicana con el código el jonronero. Usted entra a la página de slugger punto com, coloca el código el jonronero y tendrá envío gratis a todo México en cualquier adquisición que usted haga, ya sea una licra, unas guanteletas, o bien unos gris para los bates, los del mexican power se los recomiendo porque están estéticamente increíbles, además de que el agarre es fenomenal. Código de el código el jonronero en slugger punto com, envío gratis a toda la república mexicana. Soy Bambino Sedano, sigan con más del jonronero. Gracias. 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 Gracias.